Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la licitación 209.998.62.2019 Relativa a la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad regional Para la analización de los caminos de Unnac y Cap, Laguna Grande, tramo de kilómetro 0.86 Con una meta de 86 kilómetros en los municipios de Campeche, Chaputón y Escárcega San Manuel, Nuevo Canotillo, Entroque, Nuevo, Coahuila, El Desengaño, tramo del 20 al 33 más 200 Con una meta de 13.20 kilómetros en el municipio de Candelaria Y Cerro Las Águilas, El Desengaño, tramo del kilómetro 15 más 30 a 22 más 800 Con una meta de 7.8 kilómetros en el municipio de Candelaria en el estado de Campeche Preside en el acto El ingeniero Ricardo Manuel García Balán, presidente general de carreteras alimentadoras Su servidor, el ingeniero Eduardo Ramón Buenfil Bersunza, jefe del departamento de contratos y estimaciones Por parte de la unidad jurídica, el licenciado Eduardo Carrillo Y en representación del subdirector de obras, el servidor, que no puede asistir en este momento Y estamos en representación del director general del centro, Jesús Armando Araiza Carmel Conforme vayan nombrando las empresas, por favor dan presente y dan sus sobres Caduma Consultores Sector Proyectos y Estudios Grupo Ambiental Constructivo SASB Grupo Hofstein Nayat S.A.D.C.D. Vamos a pedir a la empresa Caduma Consultores Víctor Antonio Nicuc Chang ¿Quién es? Si nos puede hacer el favor de ahorita de firmar el catarro de conceptos Para que vayamos a abrir y se lo pasamos La propuesta, vamos a iniciar con la propuesta de Grupo Ambiental Constructivo Propuesta de Nayat S.A.S.B. ¿Quién es de la nacionalidad mexicana? Que no se encuentra artículo 5178 de la ley Declaración de integridad Comisilio para recibir notificaciones Acreditación de la empresa Planeación descriptiva Perdón Que no asistió a las fundas de declaraciones Planeación descriptiva de los trabajos El currículum Del organigrama Del personal Relación de los contratos ejecutados Y sus anexos Declaraciones fiscales y balances financieros Convenios de que no participen en grupo El escrito de proposición El catálogo de conceptos El catálogo de conceptos Programa general de gestión De los trabajos Programa de mano de obra De material Del equipo y del personal técnico Cases de licitación Y especificaciones particulares Del modelo de contratos El catálogo de pintura ¡Gracias! La propuesta del Grupo Ambiental Constructivo es de 2.068.036 pesos con 46 centavos en IVA. La propuesta de Nayar Servicios Técnicos Ingeniería SASB es de 2.213.686 pesos con 67 centavos en IVA. Propuesta del Grupo Hospi Grupo Caduma Consultores SDRL de CB Grupo Ambiental Constructivo 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 se conoce el sitio de los trabajos planeación descriptiva de los trabajos currículo del personal el organigrama la relación de los contratos ejecutados y sus anexos que no va a su contratar parte de los trabajos declaraciones fiscales y balances convenio que no participa en grupo en grupo en grupo agentes catálogo de conceptos análisis detallado de los precios unitarios cálculos de los costos horarios vamos a dar lectura al acta correspondiente que para tal efecto se ha elaborado en la ciudad de San Francisco y Campeche siendo las 12 horas del día 12 de junio del año en curso de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas así como en los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento se ha reunido en el auditorio de ingeniero Rodolfo Félix Valdés en el centro de este Campeche de las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas se duran en el final de este acta decide el acto del ingeniero Luis Felipe García Aguilar su lector de obras facultado mediante oficio 6.460 de 2019 de fecha 7 de junio del año curso actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Constitución Pública en forma de establecer el artículo 37 los de las leyes de las públicas y servicios relacionados con las mismas los aquí presentes eligieron a C. Víctor Antonio Nieves Cham representante de la empresa Caduma Consultores SDR, MDSB para que forma conjunta con el señor público que preside el artículo ubica el cartado de conceptos forma en 7 el escrito de proposición y la relación cuantitativa de los documentos presentados por cada licitante nombre de los licitantes importe total de cada propuesta que fue aceptada para su evaluación grupo ambiental constructivo 2.068.036.46 sector proyectos y estudios 2.131.171.88 Nayat 2.213.686.67 Grupo Jospi 2.321.365.57 Caduma Consultores 2.380.394.47 A efectos de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas necesitan los participantes a las 12 horas con 45 minutos del día 20 de junio del año del curso para que acudan a esta misma sala se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que el efecto se formule en fundamento indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas la fecha arriba señalada para dar fallo podrá ser anticipada o diferida desde los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas el fin de la ley de las públicas y servicios tokenales en la ley 0 con la firma del acta correspondiente damos por concluido este evento y esperamos para el fallo correspondiente gracias